Hoy es día de resurrección Y en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Entre los cuatro evangelios Literalmente hay 89 capítulos Mateo, Marcos, Lucas y Juan En su conjunto tienen 89 capítulos Mateo tiene 28 capítulos Marcos tiene 16 capítulos Lucas tiene 24 capítulos Juan tiene 21 capítulos De los 89 capítulos Solo 4 capítulos hablan del nacimiento de Jesucristo De los 89 capítulos Solo 4 hablan del nacimiento de Cristo Pero 27 capítulos entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan 27 capítulos hablan de su muerte De su sepultura y de su resurrección 27 capítulos O sea, el énfasis bíblico de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Está en muerte, sepultura y resurrección Jesús estuvo seis horas en la cruz Seis horas en la cruz crucificado Se enfrentó a tres grupos de personas El pueblo, los líderes religiosos y los soldados La Biblia dice que la gente, la que pasaba Lo injuriaban Y le decían Si eres hijo de Dios Baja de la cruz Los líderes religiosos decían A otro salvó Pero a sí mismo no se puede salvar Y los soldados dijeron Si tú eres el rey de los judíos Sálvate a ti mismo Eran palabras amargas Llenas de odio Llena de sarcasmo No era suficiente Que él estaba siendo crucificado Como un criminal No era suficiente el dolor de los clavos Agregaron una corona de espina Sobre su cabeza Había sido azotado muchas veces Isaías 53 dice que Él fue quebrantado por nosotros La palabra quebranto significa romper De forma violenta Cuando tuvo sed Le dieron de beber vinagre Un soldado le clavó Una lanza En su costado Dos ladrones Lo pusieron a un costado Y al otro Lo injuriaban También los ladrones Que estaban crucificados con él Lo injuriaban Uno de ellos Se arrepiente arriba en la cruz Y le dice A Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Jesús le dijo Hoy ¿Cuánto dicen conmigo? Hoy Dígalo fuerte Hoy Estarás conmigo En el paraíso Hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús Dijo siete palabras En la cruz Solo Siete palabras Dijo Cristo En la cruz La primera palabra Que Cristo Dijo en la cruz Fue Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Esa fue la primera palabra Que Cristo Dijo en la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen La segunda palabra Le dijo al ladrón Hoy Estarás conmigo En el paraíso La tercera palabra Mujer He ahí tu hijo Hijo He aquí tu madre Cuando Cristo Estaba muriendo en la cruz Él Le encargó A Juan El discípulo Amado del Señor Le encargó A su madre He ahí tu madre He ahí tu hijo La cuarta palabra Dios mío Dios mío Porque me has desamparado La quinta palabra Que Cristo dijo en la cruz Fue Tengo sed La sexta palabra Es Consumado es Y la última Palabra Que Cristo Entregó en la cruz Fue Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Que Dios bendiga Su palabra Padre En tus manos Encomiendo tu espíritu Esas fueron las Siete palabras Que Cristo Durante seis horas Él entregó En el madero de la cruz Muriendo por nosotros Literalmente Siendo quebrantado No solo físicamente Sino que con las palabras También fue quebrantado Espiritualmente No solo Él fue quebrantado Por los golpes Sino que Él fue Espiritualmente Quebrantado Quiero que vayamos Al libro de San Juan En el capítulo 20 Versículo 11 Quiero que lo pongamos En la pantalla Por favor San Juan Capítulo 20 Versículo 11 Dice así La palabra Pero María Estaba afuera Llorando Diga conmigo Estaba llorando Junto al sepulcro Y mientras lloraba Se inclinó Para mirar Dentro del sepulcro Quiero Quiero que vean eso Ella está llorando Pero ella está mirando Hacia el sepulcro O sea Las lágrimas No la detienen Las lágrimas No la frenan Sino que Ella Está llorando Pero está mirando Muchas veces Tú y yo Solo lloramos Pero ella Está buscando De ver Donde han dejado El cuerpo De Jesús Ella está llorando Y está mirando Y eso quiero poner En tu corazón No es suficiente Solo llorar También tenemos Que mirar Buscar la salida Buscar La solución Al problema Ella está mirando Ella está llorando ¿Cuánto dice conmigo? Mis lágrimas No me van A detener Vamos Declárelo Mis lágrimas No me van No me van A detener Sigamos Versículo 12 Vio a dos ángeles Con vestiduras Blancas Que estaba Sentado El uno A la cabecera Y el otro A los pies Donde el cuerpo De Jesús Había sido Puesto Es curioso Los ángeles No se le aparecieron A Pedro A Juan Que fueron Al sepulcro Sino que Los ángeles Se le aparecieron A María Magdalena Ellos están Vestidos De blanco Me hubiera gustado Que uno Estuviera de blanco Y el otro De azul Pero Los dos Están vestidos De blanco Cierro paréntesis Vio a dos ángeles Cuantos Creen Si estoy En el lugar Correcto Voy a ver Lo que otros No ven Si estoy Buscando Voy a ver Algo Glorioso Algo Diferente Usted ha venido De lejos Usted ha venido De diferentes Lugares Algo Nos va A suceder Algo Nos va A pasar Dios Tiene Poder Para obrar En cada Uno De nosotros Cuanto Lo creen Dos ángeles Y dice Los ángeles Que se le Aparecieron Las Vestiduras Blancas Simbolizan Santidad Gozo Victoria Vida Sobre La muerte Luz Sobre La oscuridad La gracia Sobre El Pecado Y miren Lo que le dicen Los ángeles Vamos al versículo Siguiente Y le dijeron Mujer ¿Por qué Lloras? Esto ocurrió El domingo Por la mañana Ahora son Los ángeles Ella primero Estaba llorando Ahora son Los ángeles Que le dicen ¿Por qué Lloras? En otras Palabras Le están diciendo No tienes Motivos Para seguir Llorando Él Ha resucitado No hay Razón Para seguir Llorando ¿Cuántas Lágrimas Podríamos Evitarnos Si viéramos Con Con Tranquilidad ¿Cuál es la Causa De nuestros Pesares? ¿Cuál es la Causa De nuestras Lágrimas? Que Dios Nos bendiga Que Dios Nos ayude Quiero que Mires al que Está a tu lado Y dile ¿Por qué Lloras? No hay Razón Para Seguir Llorando Miren Versículo 14 Cuando había Dicho esto Se volvió Y vio A Jesús Que estaba Allí No sabía Que era Jesús Quiero Quiero Decírselo Con todo Mi corazón Ella se Volvió Y vio A Jesús Ella está En el lugar Correcto Ella está En el sepulcro Ella anda Buscando Un cadáver Ella Era una Mujer Llena De amor Hacia Jesús Pero ella Aceptó La realidad De que Jesús Había muerto Ella buscaba Un cadáver Mas no sabía Que era Jesús Y aquí Jesús Entra En escena Y mire Lo que dice La Biblia Jesús Le dijo Mujer ¿Por qué Llora? Tres Veces ¿Por qué Lloras? La primera Está llorando La segunda Viene Los ángeles Y dice ¿Por qué Lloras? Ahora es Cristo La primera Palabra De la Resurrección La primera Palabra De Cristo No es No temas La primera Palabra De Cristo En la cruz Después de la Resurrección Es ¿Por qué Lloras? La primera Palabra De la Resurrección De su Cuerpo Glorificado Él Ha Resucitado Y Él Declara La Palabra A María Magdalena ¿Por qué Lloras? Y mire Lo que Le dice Ella Ella Pensando Que era El Hortelano Le dijo Señor Si tú Lo has Llevado Dime Donde lo Has Puesto Y yo Lo Llevaré Porque Ella Busca Un Cadáver Ella No Creía En La Resurrección Los Disípulos No Creían En La Resurrección Cuando Yo Estaba Leyendo Esta Palabra Ayer Preparando Preparando Esta Palabra Cuando Leí La Parte Ella Pensando Que Era El Hortelano Dios Ministró A mi Corazón Y ¿Sabe Lo Que El Señor Me Ministraba Porque Él Está En Un Cuerpo Glorificado Él No Está Suspendido En El Aire No 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 Hay Fuegos Artificiales Pero Ella Lo Vio A Cristo Como Un Hortelano Y La Palabra Hortelano Significa Campesino Uno Que Trabaja La Tierra Uno Que Tira La Semilla Uno Que Prepara El Campo Eso Significa Hortelano Y Mientras Yo Estudiaba Y Pensaba En Esta Palabra El Señor Me Ministraba Y Ponía Mi Corazón Y Me Decía Que La Gente Siempre Te Vea Como Un Hortelano Como Uno Que Siempre Está Trabajando En El Campo Como Uno Que Siempre Está Tirando El Arado Como Uno Que Siempre Quiero Que Siempre Te Vean Aunque Su Cuerpo Estaba Siendo Glorificado Esta Mujer Lo Vio Como Un Campesino Dios Te Va A Bendecir Cuantos Los Creen Que Dios Te Va A Bendecir Cuantos Declaran Que Dios Me Va A Bendecir Pero Que Siempre Te Vean Como Un Hortelano Que Tu Condición Económica No Te Cambie Que Tu Situación Financiera No Te Cambie Que La Gente Te Vea Como Un Hombre Humilde Como Una Mujer Humilde Que Te Vean Como Un Hombre que Está En El Campo Trabajando Creyendo Aunque Dios Va A Abrir Ventana De Los Cielos Yo Lo Creo Con Todo Mi Corazón Dios Te Va A Bendecir Dios Te Va A Ayudar Dios Va A Abrir Puertas Y Ventana De Los Cielos Pero No Te Olvides Que Siempre Te Vean Como Un Hortelano Uno De Los Graves Problemas Que Tú Y Yo Hemos Tenido Que Cuando Dios Nos Empieza A Bendecir Nos Olvidamos Cuando Dios Nos Empieza A Ayudar Pensamos Que Son Nuestra Fuerza Pensamos Que Son Nuestras Capacidades Pensamos Que Es Lo Técnico Separados De Él Nada Podemos Hacer Tú Y Yo Nada Podemos Hacer Separados De Él Por Eso Yo Declaro Esta Palabra Sobre Tu Vida Dios Te Va A Bendecir Pero Que Te Vean Como En El Hortelano Como El Campesino Que Siempre Está Trabajando En La Huerta Que Siempre Está Trabajando Creyendo En Las Promesas De Dios Me Bendijo Tanto Eso Porque Generalmente A Mí No Sea Usted Pero Todo Esto Se Nos Da Lo Humo A La Cabeza De Repente La Grandeza No La Sabemos Controlar No Sabemos Manejarnos Nadie Nos Enseña A Estar Arriba Como Las Águilas Nadie Nos Enseña A Mantener La Humildad Nadie Nos Enseña Cuando Dios Nos Bendice Dios Me Lo Dijo Y Yo Te Lo Digo Que Te Vean Siempre Como El Hortelano Esta Mujer No Lo Vio Como El Jesús Resucitado No Lo Vio Como El Cristo Que Estaba Suspendido Y Con Ángeles Y Cantando Aleluya Aleluya No Ella Lo Vio Como Un Campesino De Repente Bueno Preguntarnos Cómo Nos Ve La Gente A Pesar De Tu Posición A Pesar De Lo Que Tú Eres A Pesar De Lo Que Tú Tienes Cómo Te Ve La Gente Yo Tengo La Convicción Que Dios Nos Va A Bendecir Que Dios Nos Va A Ayudar Cristo Se Manifiesta A Los Que Le Buscan Él Está Frente A Ella Y Ella No Lo Reconoce Él Está Frente A Ella Y Ella Lo Ve Como Un Campesino Como Una Persona Sin Mayor Interés Y Le Dice Si Tú Sabes Algo Dónde Lo Pusieron Dímelo Ella No Lo Vio Como El Cristo Resucitado Versículo Siguiente Versículo 16 Jesús Le Dijo María Volviéndose Ella Dijo Raboni Que Quiere Decir Maestro Él Se Revela Cuando Tú Y Yo Le Buscamos Él Se Revela A Nuestro Corazón Cuando Tú Y Yo Lo Buscamos En Medio De Nuestra Ignorancia Él Se Revela A Nuestros Corazones Dios Ha Obrado De Una Manera Gloriosa De Una Manera Extraordinaria Cuando Yo Veo Este Lugar Hoy Hecho Una Realidad En Tres Meses Dios Hizo Todo Esto Dios Movió Su Mano Dios Movió Su Mano Y Solo Con Recursos De La Iglesia Los Diezmos De La Iglesia Las Ofrendas De La Iglesia Pudimos Lograr Todo Esto En Tres Meses Comenzamos El Primero De Enero Enero Febrero Marzo Y Dios Nos Proveyó Dios Hizo Camino Donde 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 Había Camino Dios Lo Hizo De Manera Gloriosa Este Era Un Terreno Que Yo Había Visto Durante Seis Años Dios Nunca Permitió Que Me Olvidara De Este Terreno El Salmista David Dice Seremos Como Los Que Sueñan No Dice Seré Seremos Porque Esta Bendición Es Para Todos Nosotros Seremos No Dice Seré Seremos Como Y Nuestra Boca Se Llenará De Risa Y Nuestra Lengua De Alamanza Y Dirán Entre Las Naciones Grandes Cosas Ha Hecho Jehová Con Esto No Con Este Con Esto Dios Lo Ha Hecho Con Esto Dios Lo Ha Hecho Con Esto Dios Lo Ha Hecho Con Ustedes Dios Lo Ha Hecho Con Ustedes No Lo Hizo Con Migo Dios Lo Hizo Con Ustedes Con Ustedes Dios Lo Hizo Con Todos Nos Unimos Todos Creímos En La Visión Creímos En El Propósito Y Dios Nos Respaldó El Que Comenzó La Buena Obra La Ha De Perfeccionar Hasta El Final Cuantos Creen Que Dios Nos Va A Bendecir De Tal Manera Pero No Nos Olvidemos Somos Hortelanos Somos Trabajadores Somos Campesinos Somos Los Que Trabajamos El Campo Hablando Simbólicamente Que donde Usted Se Desenvuelve Hágalo Con Excelencia Donde Usted Se Desenvuelve Dios Hace Cosas Extraordinarias Un Hombre Está Trabajando En El Campo Es Un Hombre Que Está Trabajando En El Campo Y De Repente Se Encuentra Con Un Tesoro Escondido Señoras Y Señores Hermanos Y Amigos La Biblia Dice Que Hay Tesores Escondidos Para Gente Que Trabaja En El Campo Dios Tiene Tesoros Escondidos La Iglesia Donde Estábamos Nosotros Nos Costó 8 UF 8 UF Pero Era Donde Solamente Habían Galpones Solamente Era Un Terreno Industrial Pero Hace Un Año Atrás Se Transformó En Una Tierra Donde Se Pueden Levantar Edificios Caen Cuatro Torres Cerca De 900 Departamentos Que En Un Tesoro Escondido Jessica Lo Decía 40 Años Trabajando En El Campo 40 Años Trabajando En El Campo Hasta Que Nos Encontramos Con Un Tesoro Escondido Un Tesoro Ahí En Salvador Allende Esquina Canadá Hay Un Tesoro Escondido Que Al Venderlo Con Lo Que Lo Vendemos Allá Pagamos Acá Y No Debemos Un Peso A Nadie Un Tesoro Escondido Lo Tremendo Que El Hombre Que Estaba Ahí En El Campo Trabajando Cuando Encontró El Tesoro No Dice Que Miró Para Allá Miró Para Acá Para Atrás Se Lo Robó Sino Que Lo Escondió Y Gozoso Diga Conmigo Gozoso Se Fue A Su Casa Vendió Todo Lo Que Tenía Vendió La Casa De La Playa Vendió El Departamento Vendió El Terreno Vendió Todo Porque 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 Sabía Que Ahí Había Un Tesoro Escondido Dos Características Hay Para Gente Que Van a Encontrar Tesoros Escondidos Número Uno Es Gente Que Está En El Campo Trabajando Y Número Dos Es Gente Correcta Es Gente Correcta Porque Él Podía Haberse Robado El Tesoro Solo Él Lo Sabía Él Podía Haber Venido De Noche A Robarse El Tesoro Pero Él Era Una Persona Correcta Gozoso Vendió Todo Lo Que Tenía Nosotros Con Jessica Lo Único Que Tenemos Una Casa Porque Siempre Durante 40 Años Cada Visión Cada Propósito Dábamos El Ejemplo Vendíamos Todo Lo Que Teníamos Porque Creíamos Que Dios Era Justo Que Él Era Fiel Que Él Era Bueno Y Que Él Iba A Tener Cuidado De Nosotros Que Te Vean Como Un Hortelano Porque Que te Lo Repito Porque Dios Te Va A Bendecir Y El Día Que Nos Entre La Soberbia El Orgullo Va A Ser Terrible Para Cada Uno De Nos Que Siempre Te Vean Como Trabajando En El Campo Seis Años Miré Este Terreno Nunca Dios Me Lo Arrancó Del Corazón Siempre Me Lo Recordaba Y Él Empezó A Crear Las Condiciones Estos Terrenos No Caen Del Cielo Dios Crea Las Condiciones Dios Te Pone La Gente Dios Te Conecta Con Gente Para Lograr Objetivos Sobrenaturales De Manera Natural No Lo Podemos Lograr Pero De Manera Sobrenatural Dios Te Conecta Con Gente Que Te Va Abriendo Camino Para Que Tú Llegues A Las Personas Que Toman Las Decisiones Correctas Tres Veces ¿Por qué Lloras? Ya no es Tiempo De llorar Es Tiempo De Gozarnos Los Tiempos Son Difícil Pero Para Aquel Que No Conoce A Dios Pero Para Los Que Conocemos A Dios Dios Tendrá Cuidado De Nosotros Dios Nos Va A Guardar Dios Nos Va A Proteger Ángeles Creo La Actividad De Ángeles Creo Que Dios Es Poderoso Para Bendecir Mi Tierra Chile Es Tierra De Avivamiento Chile Es Tierra De Avivamiento Y Así Como Jesús Fue Otra Vez A Caná De Galilea Otra Vez Dios Lo Va A Volver A Hacer En Chile El Más Grande Avivamiento El Más Grande Avivamiento Sobre Esta Larga Y Angosta Faja De Tierra Llamada Chile Dios Ama Chile Cuanto Lo Creen Yo Lo Creo La Primera Palabra Y estoy Terminando Con esto La Primera Palabra Que Salió De La Boca De Jesús Después De Haber Resucitado Porque Lloras Es La Primera Palabra No Es No Tema No Es Hora No Es Ayuna Es Por Qué Lloras Y Esa Palabra Por Qué Es En El Literal Ya No Tienes Que Seguir Llorando Él Tiene El Control Él Es Soberano Sobre Todas Las Cosas Él Tiene El Control Nunca Te Dará Una Carga Mayor De La Que Tú Puedes Sobrellevar Nunca Te Va A Dar Una Carga Mayor Porque Lloras Cuánto Dice Conmigo Este Es El Último Día Que Lloro Me Canse De Llorar Termino Con Colosense 2 13 Colosense 2 13 14 15 Dice Así Y a Vosotros Diga Conmigo A Vosotros Estando Muertos En Pecados Y En La Incircucición De Vuestra Carne Os Dio Vida La Palabra Vida En La Biblia No Es Aliento No Es Aire La Palabra Vida Es Un Todo Él Te Dio Un Un Todo Obvio Vida Juntamente Con Quien Con Cristo Tu Única Esperanza No Con Él Con Él La Vida Viene De Él Perdonando Todos Los Pecados Diga Amigo Todos Los Pecados Él Perdonó Todos No Algunos Todos Todos Tus Pecados Los Perdonó Anuló El Acta De Los Decretos Que Había Contra Nosotros Que Nos Era Contraria Quitándola De En Medio Y Clavándolas En La Cruz Él Anuló El Decreto De Muerte Que Había En Contra Suya Y En Contra Mía Por Causa De Mi Pecado Y Por Causa De Su Pecado Él Lo Anuló En La Cruz Y Miren Lo Que Hice Versículo 15 Despojando A Los Principados Y A Las Potestadas Los Exhibió Públicamente Triunfando Sobre Ellos En La Cruz Él Nos Dio La Victoria Usted Y Yo Con Él Somos Más Que Vencedores Somos Más Que Vencedores Juntamente Con Él Nosotros Los Evangélicos Durante Muchos Años Dentro De Nuestra Cultura No Existe La Palabra Triunfo Vencedores Ganadores Número Uno Somos Como Aquel Hombre Que Está Tirado Y Que Jesús Le Dijo Quiere Ser Sano Y Él Le Dice Cada Vez Que Yo Voy Otro Desciende Primero Que Yo Esa Esa Nuestra Cultura Siempre Hay Alguien Que Nos Gana Siempre Hay Alguien Que Vencen Siempre Hay Alguien Que Se Nos Adelanta Pareciera Que Lo Vamos A Tomar Y No Lo Tomamos Pareciera Que Vamos A Llegar Y No Llegamos Pero Nuestra Cultura Debemos Poner Esta Palabra Somos Más Que Triunfadores Somos Ganadores Con Cristo Jesús Porque Él En la Cruz Nos dio La Victoria Con Jessica Llevamos 40 Años Pastoreando Hemos Vivido Las De Kiko Y Caco Pero Dios Ha Sido Bueno Dios Ha Sido Grande Dios Nos Ha Sostenido Dios Dios Ha Fortalecido Dios Lo Ha Hecho Por Eso Dios Te Va A Bendecir Y Tú Tienes Que Cada Mañana Repetir La Oración De David Aumentame La Fuerza Ungeme Con Aceite Fresco Aumentame Las Fuerzas Como Las Del Búfalo No Es Que No Tenga Fuerza Tengo Fuerza Pero Donde Quiero Llegar Necesito Nueva Fuerza Aumentame La Fuerza Las Que Tengo No Son Suficientes Las Que Tengo No Me Va Alcanzar Aumentame La Fuerza Como La Del Búfalo Cada Mañana Lloro Delante Del Señor Y Le Digo Aumentame La Fuerza Tengo Fuerza Pero No Son Suficientes Para Donde Yo Quiero Llegar A Donde Yo Quiero Alcanzar Y Para Donde Yo Quiero Llegar Y Para Donde Yo Quiero Alcanzar Necesito Que Él Me Aumente La Fuerza Ungeme Con Aceite Fresco Dios Te Va A Bendecir Dios Te Va A Ayudar Lo Declaro En El Nombre De Jesús Como 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 Se Llama Ese Personaje Que Da El Tiempo El Meteor Un Meteorólogo Voy a Hacer Voy a Hacerla De Meteorólogo Un Meteorólogo Es Es Uno Que Anuncia Si Va A Haber Lluvia Va Haber Sol De Una Semana Pone Lunes Marte Miércoles Jueves Eso Hace Un Meteorólogo En La Televisión Yo Quiero Ser Un Meteorólogo Espiritual Viene Una Lluvia Tardía Viene Una Lluvia Grande Viene Algo Tremendo A Chile Viene Algo Glorioso A Chile Quiero Ser Un Meteorólogo No Veo Nada Pero Viene Algo Grande A Tu Vida Viene Algo Grande A Chile Viene Algo Tremendo A Nuestra Nación Cuanto Lo Creen Viene La Lluvia Temprana Y Viene La Lluvia Tardía Todo Lo Que Te Comió La Oruga El Saltón El Revolver Y La Langosta Dios Te Lo Va A Devolver Quiero Ser Un Meteorólogo Ogo Ahora Y Decirte No Vemos Nada Pero Viene Una Lluvia Grande Lluvia De Bendición Lluvia De Esperanza Algo Glorioso Esto 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 Solo El Principio De Cosas Mayores Quiero que se ponga De pie Aleluya Bendito Sea Su Nombre Quiero Quiero ser Un Meteorólogo Que no Vemos Nada El cielo Está Azul Pero Viene Una Lluvia Dice No Imposible El Criado Eliseo Elías Le Dice Al Criado Ve Si Viene Lluvia Durante Siete Veces No Hay Lluvia No Hay Lluvia No Hay Lluvia Y De Repente Él Ve Una Pequeña Nube Como La Palma De La Mano De Un Hombre Algo Dios Va Hacer Y Tienes Que Acostumbrarte A Creer De Lo Que Él Quiere Hacer Y No De Lo Que Tú Quieres Hacer Sino De Lo Que Él Quiere Hacer Viene Una Lluvia Viene Algo Tremendo Sobre Nuestra Iglesia Sobre Chile Sobre Nuestra Tierra Quiero Que Oremos Quiero Que Usted Repita La Oración Que Voy A Hacer Vamos A Unirnos Y Vamos A Declarar En Esta Mañana Que Algo Grande Dios Va Hacer Cosas Que Ojo No Vio Cosas Que Oído Que Tus Oídos No Han Oído Cosas Que No Han Subido A Tu Corazón Pero Son Las Cosas Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman Si Tú Le Amas Prepárate María Madalena No creía Que resucitaría Pero lo amaba Y Él se le apareció Y se le aparecieron Los Ángeles Quiero que repita Conmigo Señor Jesús Señor Jesús Vamos Señor Jesús Señor Jesús Declaramos Declaramos Zona Santa Este lugar Zona Santa Este lugar Cada metro Cuadrado De este lugar Cada metro Cuadrado De este lugar Lo consagramos Lo consagramos Declaramos Tu bendición Declaramos Tu bendición Sobre esta Tierra Sobre esta Tierra Al norte Y al sur Al oriente Y al occidente Ángeles Acampen A nuestro alrededor Deshace la obra Del diablo Atamos demonios Atamos espíritus Contrarios Atamos espíritus Contrarios Declaramos la bendición Declaramos la bendición Sobre mi vida Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mi familia Sobre la iglesia Sobre la iglesia Sobre Chile Sobre Chile Sobre tu siervo Sobre tu siervo Sobre los pastores Sobre los pastores Oh Dios Oh Dios Oh Jehová Oh Jehová He oído tu palabra He oído tu palabra Y temí Y temí Oh Jehová Oh Jehová Aviva tu obra Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Hazla conocer Y en tu ira Y en tu ira Acuérdate de tu misericordia Acuérdate de tu misericordia Es muerte Es muerte Es sepultura Es sepultura Es resurrección Es resurrección Y en esta mañana Declaramos ¿Por qué lloras? Seca mis lágrimas Sana mis heridas Seca mis lágrimas Quita el odio Quita el rencor Y lléname de paz Lléname de amor Lléname de fe Bendice este lugar Que sea un lugar Que sea un lugar De esperanza De esperanza Que sea un lugar Que sea un lugar De poder De unción Que sea un lugar De sanidad De sanidad Que sea un lugar Donde los esclavos sean libres En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Consagramos este lugar Lo apartamos para tu gloria Estos 70.000 metros El estacionamiento Lo consagramos Para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Declaramos Hecho está Para la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Amén Quiero que levante sus manos Un minuto, solo un minuto Levante sus manos Que no toque nada por favor Solo levante sus manos Todos levantemos nuestras manos Y digámosle al Señor Aquí estamos En el lugar correcto Revelate a nuestros corazones Revelate a nuestros corazones En el nombre de Jesús Llena este lugar Llena este lugar De tu gloria Señor No queremos otra cosa Que tu gloria Que tu presencia Que tu gracias Señor Que tu favor Vamos levante sus manos Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Le damos gracias Gracias por ver el video.